Hay dos formas de usar Alexa, con la palabra de activación o wake word Kimmy, aquí estoy. Abre el stream de ayer en escritorio O utilizando el botón de Alexa. Esto depende de si tu PC tiene acceso a manos libres. Si no lo sabe, hay una forma rápida de averiguarlo. Abre el menú de Alexa para Windows, ve a configuración y aquí debe estar marcado la palabra o la opción wake word. Si no está activado, lo marcamos nosotros. Si no puede marcar la palabra de activación, no tienes acceso a manos libres. Si puede marcarlo, podrá decir Alexa para iniciar su consulta. De lo contrario, tendrá que hacer clic en el icono de Alexa para pedir cosas. Para usar Alexa, comienza diciendo la palabra de activación. Alexa, seguido de un comando. Alternativamente, seleccione el icono de Alexa. Aquí en la extrema derecha, yo tengo la palabra de activación apagado. Ahorita lo voy a encender para que cada vez que yo voy a decir una orden o una petición, Alexa me responda. Vamos a probar algunas cosas. Alexa, show me cookie recipes. Here's what I found for cookies. Alexa, add bananas to my shopping list. Alexa, add bananas to my shopping list. Okay, I've added bananas to your shopping list. Use your list in my companion app when you are shopping. Alexa, go back to home screen. You can also ask me general questions or for help with quick calculations. For even more, check out the things to try section in the Alexa app. Thanks for chatting. Alexa, agrega mantequilla de maní a mi lista de compras. Alexa, agrega leche a mi lista de compras. Ese es el sonido que van a escuchar y la respuesta que van a escuchar cuando Alexa no entiende lo que están pidiendo. Alexa, reproduce música clásica en Amazon. Como pueden escuchar, hay algunas cosas en español que me responde es porque hay palabras claves. Entonces, eso es lo que utiliza para responderme. Y cuando me responde, me responde es en inglés. En configuración, al cambiar el idioma, le va a responder en el idioma español. Ahorita lo vamos a probar para ver. Hay algunas cosas que ustedes van a pedir que no van a funcionar si Alexa no las entiende. Van a escuchar un sonido raro cuando no lo puede hacer o sencillamente ella misma le va a decir que mira, no está en mi lista, no lo puedo responder. Alexa sí admite y responde a nuestras solicitudes en español si está configurado en ese mismo idioma. Para ver qué idiomas están disponibles para su país, ve a configuración y cámbialo ahí. ¿Qué piensas sobre esta opción de Alexa? Déjame saber en la sección de comentarios. Si te gusta este video, dale me gusta, suscríbete y presiona la campana para recibir notificaciones cada vez que subamos videos. Gracias por vernos y que tenga un excelente día. Chao.